La ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue, con fusil en mano investigan el ataque, solo por CIPSE noticias, el reporte policiaco. Prende tu televisión. Nos encontramos en las calles 4 por 63 y 63A, en donde desgraciadamente se ha dado un suceso infortunado. Esta tarde una persona de 48 años de edad se privó de la vida, él fue identificado como Luis Alberto, bueno esta es una tragedia que hace que la familia sufra mucho, los padres de esta persona llegaron y lo encontraron, se dio aviso a las autoridades quienes llegaron aquí. Bueno estos son los sucesos de los que uno no quisiera informar, pero desafortunadamente se dan y los especialistas dicen que sobre todo en fin de año, para diciembre, es cuando las personas son más propensas a caer en depresión y bueno habría que estar muy pendientes de ellos cuando presentan actitudes extrañas porque estarían hablando de un intento de suicidio, lo que lamentablemente se ha dado aquí los vecinos, pues sorprendidos por esta cosa muy lamentable, este suceso muy lamentable porque pues esta persona al parecer se encontraba solo en el interior de su predio, cuando atentó contra su vida, cuando llegaron sus papás ya de entrada de edad, te dieron cuenta, pues es de imaginar y de suponer pues lo terrible de esta situación, ya llegaron los servicios médicos forenses de la Fiscalía General del Estado, también elementos de la Secretaría de Seguridad Pública quienes se están haciendo cargo, una unidad del servicio médico forense, pues está a la espera del levantamiento del cuerpo, la casa ha sido pues delimitada, se ha asegurado, esto para pues preservar la escena de este infausto suceso. Vamos a platicar, por aquí están los del servicio médico forense, vamos a ver qué es lo que están haciendo en este momento. ¿Qué es lo que están haciendo, doctor? Todavía vamos a ver cuál es el término de la diligencia. Acaban de ir. No, hace aproximadamente media hora. Ya lo escuchamos, hace media hora todavía están tomando nota de este, ya lo decíamos, desafortunado incidente en los vecinos, pues no solamente acongojados, sino también muy sorprendidos, porque según nos platicaban, esta persona aparentemente pues no daba síntomas, indicios de que pudiera estar en depresión, de que pudiera atentar contra su vida. Ya personal de la certeza de la verdad pública llegó a ese lugar. Ya están saliendo elementos de la Fiscalía General del Estado, que fueron los primeros en entrar, en tomar nota de cómo están las características del interior de este predio, para ver las condiciones en las que se dio este suceso. Ya lo decíamos, pues muy lamentable que esto suceda, y más cuando se trata, lamentable en cualquier persona, pero más cuando se trata de una persona, pues joven de 48 años de edad. La ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue, con fusil en mano investigan el ataque, solo por Cips de Noticias, el reporte policíaco. Prende tu televisor y...